Seguimos en todo tiene un porqué, dejamos el tema de las tortugas y nos vamos a meter con los recuerdos. Tema que hemos tocado varias veces en el programa, incluso con el invitado que vamos a presentar ahora. Y la pregunta es por qué distorsionamos nuestros recuerdos, por qué no son tan reales. O uno no se da cuenta, pero le va agregando cosas, le va modificando. Pero bueno, ¿lo vamos a hablar con quién, Cristian? Con el doctor Fabricio Ballarini. Fabricio es doctor en Neurociencia, es licenciado en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET en el Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es el creador y el organizador de las jornadas Educando al Cerebro y además el autor del libro REC. Un hombre de la casa, obviamente. Total, total. Bueno, gracias de nuevo Fabricio. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué distorsionamos los recuerdos? ¿Por qué uno no puede tener la certeza de que el recuerdo es 100% real y así como pasó? Sí, si bien los recuerdos nos definen, o sea, uno se ve frente al espejo y se identifica, soy yo o sabemos quiénes son nuestros familiares, nuestra historia. Y la sociedad se construye a partir de recuerdos hasta colectivos. O sea, si vemos el muro de Berlín, todos sabemos lo que sucedió y nos traen un montón de recuerdos. Tenemos que entender que los recuerdos son muy frágiles y muy manipulables. O sea, no es muy difícil alterar nuestra memoria. De hecho, la hacemos inconscientemente y ni siquiera la hacemos por terceros, por la acción de terceros. O sea, en la medida en la cual empezamos a imaginar e interpretamos un recuerdo de lo que pasó, de lo que los pasó, ya lo podemos modificar. Por lo cual es interesante imaginar o asegurar de alguna manera que todo lo que recordamos no es tan cierto. O sea, empecemos a dudar de todo. O sea, qué feo lo que me decís. Yo tengo recuerdos de mi infancia, no de tan chico porque no me acuerdo de cuando era muy chico, pero sí de mi infancia. Y a lo mejor esto que yo recuerdo no sucedió o no sucedió tal cual yo lo recuerdo. Sí, de hecho estábamos viendo recién fotos, ¿sí? O sea, fotos, álbumes de fotos. No sé si recuerdan, pero antes no había miles de fotos, no había fotos digitales, no existía el Facebook. Y habían álbumes que tenían una cierta cantidad de fotos chiquitas, o sea, en rollos de 24, 36, álbumes de determinadas vacaciones. Es bastante probable que si cualquiera de nosotros se ponga a ver esas fotos, empieza a recordar situaciones, ¿sí? Bueno, lo triste es que probablemente ninguno de esos recuerdos sea cierto. No. No nos digas eso. Bueno, sí. No sé si es barbaridad. No. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque cada vez que vos te enfrentaste al álbum, probablemente estés con tu abuela, tu tía, un hermano, y no te acuerdes de lo que estabas haciendo de la pileta Pelopincho a los cuatro años, pero en ese momento alguien te contó una historia. Te dijo, lo que estabas haciendo era jugando, te mojaron, me hubo una bomba. Pero pará. Esto entonces sería como el teléfono descompuesto, ¿no? Es decir, el mensaje va sufriendo modificaciones a lo largo de la gente que va pasando y a lo largo del tiempo o de quién te lo fue contando, pero algo real hay, no es un invento de la no, es que es ficticio. Puede ser ficticio. Te pueden inventar una historia. De hecho, está bueno hacer un curso de Photoshop para el tiempo de recuerdo. Yo tengo un recuerdo muy vívido de una situación en mi casa, en donde estábamos jugando, había como una baranda así, estaba jugando con mi hermana, más grande, y la pelota se fue hacia la calle y mi padre, muy poco atlético ya en aquel momento, quiso saltarla y se quedó enganchado ahí, sí, exactamente ahí. Y eso, más allá de que es un recuerdo, sucedió, porque cuando hablo con mi viejo me dice sí, bueno, y se ríe, y mi hermana también lo recuerda, quiere decir que eso sucedió. Pero lo que pasa es que lo contaron tantas veces que en algún momento cualquier modificación que se dio puede cambiar. Yo tengo uno que es... Él se enganchó, se lo enganchó, quedó ahí. Es parecido, pero un poco más naif. Yo me acuerdo en mi grupo de primaria que se contaba una anécdota que yo te juro que la vi y es absolutamente irreal. En algún momento se contó que alguien estaba haciendo montoncito de dedos, como qué pasa, y le cayó una birome justo en el momento que estaba haciendo eso. A mí me la contaron tantas, pero tantas veces, que yo la imaginé de una determinada manera que me lo creo, ¿sí? Y cada vez que me junto con mis amigos, la primera vez le digo, ¿te acordás del día? Es ridículo pensar que justo una birome vaya a caer ahí, pero... Ahora el termino de la birome lo va a hacer. Para vos, in your face. O sea que el recuerdo... A tres horas de que le caiga. El recuerdo por el que tienes que armar o el tuyo es real, pero puede que, no sé, al repetirlo o revivirlo, bueno, revivirlo tantas veces... Le vas agregando cositas. Le vas agregando cositas, o depende el humor con el que estés contándolo. No, él dice que no existió, que no existió, que hay un chico que esté así y que le caiga una... Porque también es inverosímil que suceda. Pero... Pero el mío, el mío sucedió. Puede ser que sí, o puede ser que no, o puede ser que en algún momento lo hayan cambiado, modificado o condimentado para que sea más gracioso, y vos lo armaste y lo vas modificando. Pero con ese criterio nada pasó, entonces. Nada pasó de la misma manera que vos lo recordás, pero pasó. Pasa algo muy parecido con la pelota naranja que imaginan muchas personas cuando Argentina jugó en Rusia, ¿no? Hubo un partido que Argentina jugó en blanco y negro y muchas personas recuerdan que la pelota era un determinado color, porque a los pocos días jugó Boca en la bombonera contra River. En Boca-River me acuerdo perfecto con la pelota naranja. Y modificaron el recuerdo, lo asociaron. Es más, hay una pregunta muy común que es ¿cuántos goles hace el Beto Alonso con la pelota naranja? Y es uno, porque en un tiempo se dio una naranja y en el otro no. Entonces hubo un gol en cada tiempo, entonces no fueron dos goles con la pelota naranja, hubo uno con la pelota naranja. Esa modificación se puede dar porque asociaste de una determinada manera absolutamente aleatoria, o sea, a inconsciente. No decís, ok, esto es mentira, esto es verdad. Es parte de cómo guardamos información. Sorricio, entonces, por ejemplo, al recordar muchas veces un hecho, lo que nos queda en la mente son esas reconstrucciones que hicimos del hecho, ¿no? ¿El cual? Porque, por ejemplo, recién mencionaban esto de la pelota naranja y me acuerdo que, bueno, el Mundial 78 se transmitió en Argentina en blanco y negro y, sin embargo, hablando con familiares, los recuerdos que tienen del Mundial, ellos lo viven en color. Absolutamente. Bueno, después con el tiempo lo vieron en color. Claro, lo vieron en color, pero el recuerdo de estar viviendo el Mundial, ellos lo tienen en color. Y fue en blanco y negro. Entonces es un recuerdo trucho, falso. Sí, se llama reconsolidación. Lo que significa es que vos viviste una situación, X, lo que sea, desde la primera vez que conociste a alguien o tomaste un helado ayer, lo que sea, cualquier recuerdo, en algún momento lo vas a evocar, ¿sí? Me acuerdo de cuando estuve tomando ese helado. Bueno, en el momento que lo estás evocando, que te viene a la mente, en ese momento ese recuerdo se vuelve manipulable, lábil, ¿sí? ¿Qué pasa si en ese momento alguien te dice, no, el helado era de otro gusto? O, no, en realidad no fuimos a comer un helado, era un tostado. Bueno, en ese momento lo pusiste en juego de vuelta y armaste un nuevo recuerdo, ¿sí? Que tiene partes de lo anterior, pero que lo fuiste modificando. Si eso lo trasladamos, no solamente a un recuerdo tan simple como ir a una heladería y lo llevamos, por ejemplo, a los medios de comunicación, o lo llevamos a la vida política, o lo llevamos a la pareja o al psicoanálisis, o hasta lo podemos llevar al mundo legal, donde podemos pensar en testigos presenciales, de cómo un testigo presencial puede juzgar a alguien que estuvo o no, si realmente estaba sufriendo casi el mismo miedo que la víctima. O sea, lo podemos trasladar a cualquier ámbito y podemos empezar a tener con un toque de desconfianza cosas que pensábamos que eran muy seguras. Antes discutíamos por un recuerdo, yo estuve ahí, vos decís tal cosa. De hecho, ahora lo que sucede es que la tecnología nos ayuda muchísimo. Lo googleamos y definimos si es cierto o no. Pero también Google puede estar equivocado y nos podría estar mintiendo y generando falsas noticias, que es lo que sucedió hace muy poco. O sea, que yo puedo hacerle creer a una persona algo que realmente quizá no vivió. Tal cual. Y de manera muy simple, pero muy simple. Yo te voy a discutir a muerte, mi recuerdo, que puede estar teñido de subjetividad, la mía, la de mi padre, la de mi hermana, la de mi madre, pero que efectivamente ocurrió. Después, los adornos. Sí, puede ser. Pero el hecho ocurrió. Ahora, hay momentos. Quedate con esa realidad. Que todos nos pongamos de acuerdo con que pasó algo que no pasó. Puede haber pasado de distintas maneras. No, 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 no. Como no se va a acordar. El hecho pasó, ¿no? Pero, o sea, la imagen tal vez mental es lo que cambió, pero el hecho en sí pasó. No es lo mismo imaginártelo a los 5, 6, 7 años, donde el dolor... Pasa, si tenía 22 ya. No, 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 no. Pero donde el dolor representaba... Jugando con la hermana en la pelota. Me parece. Capaz que tiene un recuerdo así. Padre, así como se pueden manipular los recuerdos, pienso, ¿hay alguna posibilidad de olvidarte de recuerdos? Porque pienso, viste, cuando te querés olvidar de algún chico, que te dicen... No me mires, yo no me quiero olvidar de ningún chico. No, de algún novio, de algún ex, y te dicen, salí y hacés muchas cosas. Digo, puede ser como que un recuerdo anula al otro o lo tapa o algo así puede pasar. Sí, las trazas, los recuerdos se dividen en distintos grupos de alguna manera y también se dividen por el tiempo, ¿sí? Hay recuerdos que son de pocos minutos, otros de horas y hay recuerdos que duran toda la vida. Esos recuerdos se van atenuando y se van modificando a medida que pasa el tiempo. Si no los evocamos todo el tiempo, ese recuerdo se va a ir haciendo más chiquito. Lo peor que podés hacer, si querés olvidarte de una situación o de alguien, es evocarlo y ver fotos y escuchar canciones y recorrer los mismos lugares porque vas a volver a abocar esa situación y te vas a volver a emocionar y vas a fortalecer esas trazas de memoria. Entonces, esos consejos que daban, no sé, salí, haz otras cosas, involucrate en otro entorno, no vuelvas a cometer esos mismos errores de evocación, funcionan evidentemente porque en realidad lo que estás haciendo es bajando la traza de que querés olvidar y generando nuevos. De alguna manera es como que compiten esos dos y si haces cosas nuevas, te vas olvidando más rápidamente. Y ahora, ¿por qué un recuerdo? El clavo saca otro clavo, eso, quería que vos, que sos el hermano, le digas, sí, está bien. Se lo dije 20 veces en la vida. Toda tu vida. ¿Por qué un recuerdo puede quedarse como traumático en el cerebro y otro no? No están contando su vida. Claro, bueno, en el caso de ellas de los chicos, pero ponle a otras personas. Porque hay personas que viven situaciones que se generan traumas y personas que no, digamos. Entonces, ¿qué pasa a nivel cerebral? Que hay recuerdos que quedan ahí fijados. Bueno, los recuerdos que están vinculados con las emociones, con las emociones desagradables, se fijan con mucha más fuerza. Pero damos de cuenta que en esto de manipular o distorsionar esos recuerdos, vos te caíste y tu mamá hace un escándalo terrible y le agrega muchísimo condimento y cada vez que te lo cuenta la caída es peor y se pone a llorar. Bueno, ese recuerdo no fue tan grave, pero a medida que vos lo vayas evocando, lo vas a relacionar con situaciones que te generen dolor. En cambio, si te pasó algo terrible a lo largo del tiempo, esa situación vos la ves desde otro lugar y se comentan distintas cosas o te generan distintas emociones, ese trauma lo vas a ir bajando. Por eso, los recuerdos no solamente son el recuerdo y el contexto, sino también es la interpretación que vos le des a futuro de ese recuerdo. A propósito de eso, sé que estuviste porque ella siempre va a ver algún psicólogo, trata de hacer alguna gestión personal y además trabaja para el programa. ¿Con quién estuviste, Caro? Esta vez estuve con Sebastián Girona, una persona, un psicólogo clínico muy interesante, por cierto, lo pueden escuchar en la radio, y hablamos acerca de los recuerdos y las emociones que generan esos recuerdos y cómo se evocan, si se mejoran o no y si se pueden superar traumas. Mira. Sebastián, ¿qué nos pasa emocionalmente cuando tenemos, por ejemplo, recuerdos felices? Bueno, los recuerdos tienen un impacto alegre cuando tienen que ver con tu identidad, con vínculos, tienen que ver con situaciones que para vos han sido constitutivas y ese recuerdo resulta significativo para tu historia, para las cosas que te han ocurrido. ¿Y cuando el recuerdo es traumático? Hoy se sabe que un recuerdo también está íntimamente relacionado con algo que vos construiste, con algo que vos pensaste acerca de lo que pasó y eso que pensaste o ese recuerdo te deja lastimado. puede generarse una herida psicológica a partir de algo que te ocurrió. ¿Y normalmente qué porcentaje a uno le queda más, las cosas felices o las cosas traumáticas? Eso es muy subjetivo de cada uno, digamos. Dependerá de la historia de cada uno, dependerá de las cosas que te han pasado. Vas a encontrar una persona que seguramente le quedan mucho más los recuerdos felices, vas a encontrar una persona que recuerda más cosas negativas. Hoy se sabe que los pensamientos y las emociones no son inocuas, nos hacen bien o nos hacen mal, digamos. Tienen un efecto y tienen un impacto y repercuten en nuestras conductas, repercuten en un montón de aspectos de nuestra vida. ¿Cómo se hace para superar un recuerdo traumático? Muchas veces nos quedamos con una idea o con una imagen acerca de lo que pasó, sobre todo en un recuerdo traumático negativo. Muchas veces no queremos volver sobre esos recuerdos traumáticos. Por supuesto que no se puede hacer inmediatamente que ocurrió, pero al tiempo lo mejor es poder revisar. Si yo no reviso aquello que me pasó, si yo no logro volver a conectarme, por más que sea muy traumático, corro muchos riesgos de poder repetir o de que ese trauma me acompañe durante mucho tiempo en mi vida, digamos. Gracias, Sebastián. Gracias a vos. Recuerdos en Todo Tiene Un Porqué. Le mandamos un abrazo a Sebastián, hombre que ustedes conocían previamente, salvo que sea falso el recuerdo que tenés. Ahora necesito dudar. Puede ser. ¿De dónde lo conocés a Sebastián? Trabajaba en un entorno familiar, en un negocio de mi papá. Falso. Nunca tuvo un negocio tu padre. Es algo que te hicieron creer. Es lo que dijo mi papá toda la vida. Nunca lo tuve. Cuando lo cerró decía eso, yo nunca estuve en este negocio. Nunca me fue mal, siempre me fue bien. Ahora todo lo voy a poner en duda. Claro, claro. No, vos no sos mi padre. Yo te lo acuerdo, pero no lo sos. Bueno, le quiero preguntar a Fabricio a propósito de estas emociones fuertes, ¿no? Estas situaciones, para bien o para mal. Digo, ayudan a fijar recuerdos. Porque, no sé, supongamos un hecho como fue mundialmente conocido y terrible como las Torres Gemelas. Yo creo que cualquier persona se acuerda qué estaba haciendo en ese momento. Por ahí me preguntás de otro día, al día siguiente, no sé. Pero ese día sé exactamente lo que estaba haciendo. Sí, eso tiene que ver con, más que nada, con la sorpresa, ¿sí? O sea, vos, cuando vivís en cualquier situación, ahora o a la mañana, por ejemplo, de ese día, tenés una cierta cantidad de situaciones que prevés que pueden suceder, ¿sí? Se puede cortar la luz, puede llover, puede caer, no sé. Piedras, no. Porque si nunca cae en piedras, lo voy a recordar por mucho tiempo, o sea. Como el día que nevó en Buenos Aires, ¿no? Para traer una cosa mucho más. Esto es lo que podés prever y hay cosas que no. Cuando se rompe la rutina, tu rutina, tu predicción, cuando se da una sorpresa, lo recordás con mucho más fuerza. Primero porque tiene un nivel de emoción. Lo que descubrimos en el laboratorio de memoria hace unos años, es que no solamente recordás el evento en sí novedoso, sino también recordás todas las situaciones periféricas asociadas o no a ese evento. Por ejemplo, muchas personas cuando ven estas imágenes, recuerdan dónde estaban, si estaban desayunando, con quién estaban. ¿Eso tenía que ver con la situación? No. Estaban a miles de kilómetros, pero lo recuerdan de la misma manera. Ese estudio que nosotros hicimos, lo trasladamos al sistema educativo y por eso está bueno hacer ciencia básica, tratando de explicar, por ejemplo, por qué recordamos o por qué distorsionamos los recuerdos y ver de qué manera esa información puede ayudar al sistema educativo. Porque nosotros lo que hicimos fue sorprender a chicos, con un evento mucho más grato que una imagen de este estilo, y asociar a esa sorpresa distintos aprendizajes. Y logramos mejorarle el aprendizaje, la memoria de esos chicos, solamente con una sorpresa de tres minutos. De hecho, Connie participó en la Facultad de Medicina haciendo un pequeño monólogo de stand-up en medio de una clase de historia. No, no te olvidás más. No, no te olvidás más. No. No te olvidás más. Los chicos estaban así. No, esa hay que hacerla. Esa, yo también la quiero hacer acá en el programa. Después te vas a acordar de todo lo que dijo Germán, qué dijo Cristian. Te fija el recuerdo. No se olvidan más. Nunca más. ¿Vos decís, Connie? ¿La del stand-up? Hace 50 años que hizo el monólogo. No, fue terrible. Sí, fue terrible. Que te deportan a Villacrespo con el rope, todas esas cosas que ella cuenta. Yo también lo sé de memoria. Olidate, pero pará. Entonces, vos rompiendo la rutina, es decir, generando sorpresa, haces que vos estás fijando y prestando más atención, si se quiere. De alguna manera, hackeás la forma en la cual estás guardando el recuerdo. Eso es bastante fácil de hacer de un tercero hacia vos. Es imposible autosorprenderse. Por lo cual, sirve mucho para el sistema educativo, pero para nosotros no es que, bueno, ahora tengo que estudiar, me hago una fiesta sorpresa porque es imposible generarla. Sería genial. Pero en el colegio lo tenés que hacer para materias, por ejemplo, o para cosas puntuales. Si lo hacés todo el tiempo, ya no tiene mucho sentido. Claro, caés en la rutina de vuelta. Sí, es para temáticas que son muy complejas o que tienen fallas todos los años. Y hay bastantes colegios que lo están implementando. Perfecto. Bueno, yo quiero saber si ustedes tienen las conclusiones. Son dos temas. El de las tortugas y este de los recuerdos. ¿Quién arranca? Sí. Arranco yo porque hablamos de las tortugas hace un rato y por qué viven tantos años. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta por qué. Se cree que tiene que ver con el metabolismo lento que tienen. Estos animales son ectotérmicos. Es decir que su metabolismo depende de la temperatura exterior. La tortuga más longeva tuvo, duró, duró. Vivió más de 200 años. Y hay 220 especies en todo el mundo entre acuáticas y terrestres. También hablamos de la distorsión de los recuerdos. Porque los recuerdos son muy lábiles. ¿Qué pasa? Cada vez que vos evocás un recuerdo, ahí lo estás reconstruyendo. Le estás poniendo información y hasta incluso emoción porque la memoria también está muy influenciada por la emoción. Por eso, cada vez que estás evocando un recuerdo, lo estás cambiando. Y algo que me quedó de lo que decía Fabri ahora es que cuando hay sorpresa, cuando hay algo que rompe con lo ordinario, los recuerdos se fijan mucho más. No solamente el recuerdo del momento en sí, del hecho puntual, el ejemplo de ahora era, bueno, las torres gemelas, sino de las cosas periféricas. Yo me acuerdo de ese día, lo que pasó naturalmente y también de dónde estaba yo, dónde estaban mis familiares, qué estábamos haciendo. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 9 años, era muy chico. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba mirando la tele en la habitación de mi abuela. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo también muchas cosas de aquella época. Me acuerdo que te mirabas vos en la tele. Mirá. ¿Te acordás, Carván? Falso recuerdo. Yo no estaba en la televisión. No trabajaba en la televisión. Mucho después de la televisión. Estaba en la primaria. Es increíble, tenés razón. Era promedio que dices. No, pero bueno. Esto que, a ver, que es una especie de descubrimiento que está muy bueno, se puede aplicar a la educación. Connie brindó un monólogo a chicos de primaria. Ese fue el hecho traumático. Los chicos, ¿se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo los padres? Todo. Hicimos una comparación, lamentable comparación. Entre la Torre Gemela y Connie. El hecho traumático es similar. Bueno. Yo le quiero agradecer a Fabri que haya venido. Gracias a ustedes. Perdón. Nos vamos ya, pero con Fito Paez. ¿Vos trajiste una foto de ella cuando era chiquita? Sí. ¿Para qué? Para que nos cuente qué recuerdo tenía de esa situación y borrársela. Pará, poneme la foto. Vamos a ver la foto. ¿Cómo me lo vas a borrar? A ver. ¡Oh! Yo era modelo. Era modelo. Mirá la patita. La chiquita hermosa. Era modelo. Mirá. Para vos qué decías, claro. Mirá. Y ahí estoy en Brasil. Bueno, ¿ves? Eso no era en Brasil. Sí. Es un guache. ¿Dónde era esto? No era en Brasil. ¿Dónde era? Nunca fuiste a Brasil. Era en la costa argentina, Connie. Sí, te mentí. Pobre Connie. Y se está enterando acá en la Televisión Pública Argentina. Cachetazo en vivo. Connie. No fuiste nunca a Brasil. Y puede ser de la mar del tuyú, entonces. Gracias. Gracias a todos. Nos vamos. Hasta la próxima. Pito Páez. Una despedida. Chau. Buenas tardes. Y lo que... Hay recuerdos que no voy a borrar. Personas que no voy a olvidar. Há aromas que me quiero llevar. Silencios que prefiero callar. Há aromas que me quiero llevar. Sudor.